Melgar, para mí, es ver jugar al mejor equipo campeonato. Sí, el más parejo. El más completo, el más parejo, el con más convicción, trabajado. Y el año pasado igual, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se fue cayendo Cristal. Sí. Cristal estaba muy parejo. Y se cayó, y se cayó. Y la U también se cayó un poco. La U también se cayó un poco. Hoy jugarían Melgar contra Municipal, una llave, y Cristal Universitario en la otra. Así es. Y este chico, mira, yo me declaro, así como soy Rodríguez Lover, porque me encanta Alberto Rodríguez, soy Loyola Lover también, ¿ah? Me encanta este zurdo. Es un engaño. Me encanta este zurdo. Tiene capacidad de jugador internacional. No tengo ninguna duda. Personalidad. Y yo le pensó la camiseta. No, bueno, pensó muy bien este... Yo Lover, mi micha. Yo soy Lover, soy Lover. Este gol es muy Lover. ¿Buen jugador o no es buen jugador? Lo gusta, pero... Loyola, buen jugador. Loyola Lover. Este gol es polémico. Ah, soy fan de Loyola, me gusta Loyola. Lo disfruto, lo disfruto. Lo disfruto de la cancha, Loyola. A esos jugadores que te entusiasman. No, Javier. Loyola, soy... Eric, tiene una velocidad internacional. Ah, sí, abonales. ¿Ah? En el gol. En el partido que entró, ¿qué partido fue? Contra... En el último contra Brasil arrancó y lo hizo muy bien. Contra Brasil, ¿no? Muy bien. Y contra Paraguay lo hizo. Y contra Paraguay lo hizo. A ver, aquí, gol. Y entró el gol. Ahí está. A los 29 minutos, Omar Fernández. Ay, reaños, reaños. Qué lindo pase. Pero mira, esto hace Melgar. Toque de primera. Sí. Melgar resuelve uno, dos toques siempre. Eso lo trabaja. Es buena la cancha, ¿eh? Del Estadio Municipal de Bernal. Sí, señor. Muy buena tapada. Sí. Una pera, se va a la bocana y se va a también su cancha natural. Tapadón de Manuel Leverna. Yo creo que Leverna podría ser contratado en cualquier equipo. Y acá va a llegar una chance clara para Melgar y el gol de Bravo. Leudo le regala el gol a Bravo. Sebastián Bravo. Melgar siempre equipo amplio. A ver, no hay Osay. Siempre llega con mucha gente. Está por atrás la línea de la pelota. Y siempre por los costados, Melgar. Ese gol es parte del trabajo del equipo de Melgar que tiene, ¿no? Que todos acompañan. Es el gran favorito, entonces, Melgar. Yo creo... Para mí sí, ya. En esta prueba de 100 metros planos. Mira, es el segundo año, el equipo más regular, ¿no? Del torneo, sí. Y ha venido bien en el último tránsito. Así es. La tuvo el Maringas. La tuvo el Maringas. Pero los jugadores tienen que entender que jugar bien, así te estoy pidiendo navaja, es una inversión. Así es, así va. Sí, el Pfeiffer. Ahí está, mi engreído. Ah, tu engreído. Sí, el Pfeiffer Lover. Este es el engreído. Pfeiffer Lover, en este... No, que es ahí. Mi engreído es en español, pues. Al menos Pfeiffer Lover es una... A ver, acá. Mira, te voy a usar. No hay usar. Pero llega el gol. Fernández, palo y cuesta la segura. 3-1, ganó Melgar. En el campo del estadio... 74 puntos para Melgar. Tiene 42 partidos jugados, 21 ganados, 11 empatados, solamente 10 perdidos. 65 goles a favor, 43 en contra. El Biscar. Y se fue la Bocan, ahí está. La imagen de la tristeza. Nosotros trabajamos para terminar el primer lugar, después de que nos toque, se verá. Más allá de quién sea el rival, nosotros estamos mentalizados que hay que ganarle a cualquier equipo para poder levantar de nuevo la capa. Fue penoso porque el equipo venía de un resultado importante con Cristal y pensábamos que haciendo un buen partido hoy nos iba a alcanzar. Duele a todos, nadie quiere descender, en mi caso me duele un montón, a mis compañeros también, y como te voy a repetir, hoy día ha habido lágrimas en el camarero.